En el predio de Guatemala 16, ubicado a espaldas de la Catedral Metropolitana, se hallaron los restos del Templo de Eécatl, Dios Mexica del Viento, y el Juego de Pelota de México, Tenochtitlán. Todos estos hallazgos nos vienen a enriquecer ampliamente, el dato arqueológico combinado con el dato histórico, las crónicas, de saber a ciencia cierta cómo eran estos edificios, cómo se conformaba la parte ceremonial de Tenochtitlán. Con más de 500 años de antiguidad, el Templo de Eécatl, divinidad que con sus vientos benignos, barría los cielos y atraía la lluvia, tenía una estructura rectangular de 34 a 36 metros. En su parte posterior, la edificación tenía dosados dos cuerpos circulares. Y cronológicamente, el edificio en su parte principal que estamos observando, corresponde al gobierno del Tlatuani Agüizot. Él va a gobernar los destinos de Tenochtitlán entre 1486 y 1502. A unos metros del Templo de Eécatl, se detectó la cancha de Juego de Pelota de la Urbe Mexica, la cual está alineada al adoratorio del dios guerrero, Huitzilopochtli. En este sitio, se halló una ofrenda ritual, conformada por varios grupos de cervicales humanas que correspondían a una treintena de individuos. Se trata de 32 conjuntos de cervicales, de cuellos, que fueron seguramente sacrificados y descapitados en el juego de pelota. Y hay una relación ahí prácticamente directa con el juego de pelota. Este conjunto de hallazgos es fruto del programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor, que desde hace 25 años, rescata y protege los vestigios del Recinto Sagrado de México, Tenochtitlán. Gracias a importantes hallazgos arqueológicos, podemos entender mejor a los antiguos pobladores de esta región. Estos descubrimientos se han realizado al amparo de la política cultural del gobierno de la República. Es un nuevo acercamiento al esplendor de la ciudad prehispánica de Tenochtitlán. Gracias al trabajo de los investigadores de Lina y su compromiso por salvaguardar el patrimonio arqueológico de nuestro país. Una vez que concluyan los trabajos de exploración y conservación, se erigirá un museo de sitio en el predio de Guatemala 16, que abrirá al público próximamente. Para México al día, Rufino Enríquez González.